Lindo atardecer, ya estaremos actualizando, nos vamos a ir a la calle, como siempre, con las complicaciones en Lugones, por este siniestro vial, hay que tener máxima precaución y además paciencia, ya estará actualizando Claudio Melito y todo el tiempo para el fin de, para un muy lindo fin de semana y además el día de la primavera con Dani Cufre. Pero te lo adelantamos, ¿qué va a pasar? Porque las empresas de transporte de larga distancia podrían reducir las frecuencias por el aumento del combustible. Le vamos a preguntar sobre este tema a Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Buses de Larga Distancia. Gustavo Rubén Sol, te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. Bueno, ¿en qué momento estamos de esta situación y hacia dónde podemos ir y qué tendría que pasar para que no se reduzca la frecuencia? Sí, todas muy buenas y muy interesantes las preguntas. Lo cierto es que estamos en una situación para el sector del transporte de los sonidos de larga distancia bastante complicada en los últimos años, con crecimiento muy fuerte de los costos, con caída de la cantidad de pasajeros. Y haciendo un esfuerzo muy grande por parte de las empresas de algo que es muy común en la Argentina en los últimos años, que es aumentar por debajo de la inflación. La verdad que hemos hecho un esfuerzo muy grande porque en los últimos años hemos perdido cerca de, en solo 5 años, 10 millones de pasajeros. Un número muy grande. En solo 5 años, 10 millones de pasajeros. Sí, estamos en 41 millones de pasajeros por año, que estamos en cerca de 31 millones de pasajeros. Y eso se explica en gran medida porque nuestros pasajeros así nos lo transmiten y así lo vemos. Nosotros tienen complicaciones para pagar el boleto. Entonces, nosotros trabajamos muy fuerte para que los costos sean... Te hago un punto ahí, Gustavo, y ya vamos a ir a la cuestión de lo que puede pasar. ¿Esto qué generó? ¿Muchas pérdidas en puestos de trabajo en las empresas? ¿Cierre de algunas empresas de transporte? ¿Qué generó? Sí, sí, lo ha generado naturalmente. Hay empresas que han dejado de prestar servicios y que ya no existen más. Hay empresas que han tenido que reducirse. En general, todas las empresas se han reducido. Y lamentablemente, cuando uno habla de reducirse, no es únicamente servicios o frecuencias, sino lo que está hablando de fuentes laborales. Esto es una realidad. A nosotros nos plantearon, vale recordar, digamos, que si bien siempre se ven empresas privadas y marcas particulares, nosotros formamos un servicio público. Y como servicio público estamos totalmente regulados por el Estado Nacional. Por eso, siempre que planteamos alguna situación y demás, el primero que se lo planteamos es al Estado, porque es el que regula nuestra actividad. Lamentablemente, este achicamiento ha llevado, como vos decís, a cierre de algunas empresas. Y principalmente, y lo primero que muchos piensan es, ah, esto tiene que ver porque llegaron las líneas aéreas low cost. No, la verdad que en realidad tiene que ver porque se ha trabajado mucho por el transporte aéreo, no tanto por el transporte terrestre, entendemos nosotros. Y estamos necesitando desde hace un tiempo cambios en la normativa, regulaciones, cosas que se han hecho bien en el transporte aéreo y no tanto en el terrestre. Y en definitiva, que afecta a un transporte que conecta más de 1.600 destinos en la Argentina. No es un tema menor. En ese escenario nos encontramos que un par de semanas atrás, bueno, esto de público conocimiento, la disparada del dólar, hizo que el presidente de la Nación dictara un decreto congelando los combustibles. Y después se descongeló. Bueno, después a la semana se descongeló para el transporte público. Para los consumidores, para quienes compramos combustible mayorista, granel. Claro, tenés razón, porque muchos hablamos de los 35 días, pero a la semana para el transporte público. Claro, para nosotros fue exactamente a la semana. Claro, es verdad. Entonces nos encontramos con que, entendemos que por presión de las petroleras y demás, quienes compramos a granel. ¿Quiénes son? Bueno, tal vez, digamos, la industria minera, los buques de ultramar, el campo, pero el transporte también. Entonces nos encontramos con que las empresas empezaron a recibir en todo el país incrementos, no del 3 o el 4, como estamos hablando hoy, del 20, del 25%. Y realmente sería una situación que es muy particular, que hoy las empresas de ómnibus que consumen millones de litros, no es que van a la estación de servicio y tienen sus propios tanques, tienen que pagar el personal para cargarlo y demás. Bueno, nosotros estamos pagando el litro de combustible más caro de lo que sale en la estación de servicio. Lógicamente que entendemos que esto no solo es una actitud que perjudica al transporte o a las empresas, sino que en realidad perjudica a los pasajeros que originalmente este decreto pretendía proteger. Entonces, la verdad es que nos encontramos ante una disyuntiva. Y la medida que tomarían, en la práctica, ¿qué significa esto de reducir las frecuencias? Bueno, la disyuntiva que tenemos es, o trasladamos esto para las tarifas, o aumentamos las tarifas, que esto en el pasado no nos ha dado buenos resultados, porque lo que genera es que menos pasajeros viajen y en definitiva sus costos se vuelven a disparar, o reducimos las frecuencias y los servicios para abaratar los costos. Y la verdad que este es un escenario, ninguno de los dos escenarios nos parece un buen escenario, pero lamentablemente que si no encontramos una salida se van a tener que reducir, intentando mantener, que es el orgullo de esta actividad, los 1.600 destinos en todo el país, pero realmente reduciendo frecuencias en destinos donde uno viaja 3, 4 veces por día, bajando 1 o 2 frecuencias en los destinos donde uno viaja 1 vez por día, haciendo algunos días a la semana, pero no le estamos encontrando la solución al problema, nos estamos encareciendo, nos estamos quedando sin pasajeros y un servicio público sin pasajeros pierde toda lógica, ¿verdad? ¿Y cuál tendría que ser esa medida para que no siguen a reducir las frecuencias, para que no tomen capaz otras medidas cuando se vengan fechas tan importantes, algunas medidas más drástricas? ¿Qué tiene que cambiar? ¿O qué pide? En lo inmediato, ¿no? En lo inmediato, lo que le hemos pedido, precisamente una reunión en la Secretaría de Transporte de Ayer, es que se iguale la situación del transporte de pasajeros a la del consumidor minorista, básicamente que se vuelva hacia atrás con el... O sea, que quedemos igualados, porque este impacto va derecho a la tarifa y es lo que queremos evitar, porque si no viajar en... Si viajar en el auto más barato que viajar en transporte público, algo no funciona bien. Y esto es lo que le hemos pedido sobre todo, porque si bien nosotros consumimos muchos millones de litros, en el término, digamos, en la cantidad total no representamos, ni siquiera el transporte representa el 2%. Entonces, entendemos que por ahí en la velocidad del dictado de la medida, tal vez la presión de las petroleras se tomó esta medida, pero creemos que se debe reconsiderar, porque en definitiva no solo está en riesgo el transporte, sino lo que el transporte implica, que es el trabajo, que es el empleo, que son las economías regionales, que es la vinculación a todos esos destinos. Y el servicio, ¿no? Claro, y el servicio también. Exactamente. Gustavo, gracias por la comunicación y los datos. Por favor, y hasta cualquier momento. Vocero de la Cámara Empresaria de Buses de Larga Distancia, es una realidad, está pasando, ojalá que haya algún tipo de acuerdo por los puestos de trabajo, por todos los choferes, por, a ver, cada uno de los puestos de cada una de estas empresas y el servicio que se cumple en toda la República Argentina. Gracias por ver el video.